Saludamos al doctor Washington Alemán, él es médico infectólogo, para hablar precisamente de este tema. Doctor, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, agradeciendo por la invitación. Doctor, bueno, ya la nota lo dijo todo, ya este caso reportado de la subvariante de Omicron, la EG.5, ya está en Pichincha circulando, pero más allá de esto, en los Estados Unidos, la variante está creciendo de forma rápida, asimismo en Irlanda, Francia, el Reino Unido, Japón y China. La OMS, pues, lo ha agregado recientemente a su lista de variantes bajo monitoreo. ¿En el país, aquí en el Ecuador, se la está llevando a cabo de la misma forma? ¿Se la está controlando? Mira, no deberíamos de sorprendernos de que existan nuevas variantes en el mundo. La característica del virus es justamente un virus que muta permanentemente y cada cierto tiempo vamos a seguir observando nuevas variantes, que es lo que la OMS lo ha reportado. Creo que lo que se está haciendo es reportar, ver si estas variantes son de interés o de importancia. Es decir, para la salud pública, es importante saber si estas variantes tienen una capacidad diferente de replicarse, de transmitir y de cómo comportarse frente a la OMS. Y en el Ecuador, creo que al igual que en todo el mundo, ha venido creciendo rápidamente. Es muy parecida a los micrófonos. Así que es probable que en el Ecuador tengamos muchos más casos de los que se ha reportado el ministerio y la vigilancia genómica, que es lo que se conoce, que es lo que el ministerio viene haciendo. Todo el mundo, todos los países, todos los ministerios de salud, la llevan a cabo. Lógicamente no con la misma intensidad, no con la misma importancia que se hacía al inicio de la pandemia. Pero creo que esto es lo que nos está señalando, que hay que tratar de tener un mayor control, una mayor vigilancia. No solamente con el SARS-CoV-2, ¿no? Esto debería hacerse con enfermedades infecciosas que tengan un poder de transmisión y un poder de mutación. Es importante lo que el doctor Alemán nos dice, ¿no? De que este virus sigue mutando. Y obviamente depende de las autoridades de salud en el país de que realmente monitoreen, en este caso, el comportamiento de este virus en el país para, esperemos, que no se les salga de las manos a las autoridades de salud, Javier. Sí, definitivamente. Y como tú mismo mencionas, Yoconda, sobre todo mantener la calma, mantener las medidas de bioseguridad. El Omicron, ya nos lo dijeron los especialistas hace ya muchos meses, no va a desaparecer este COVID-19, va a convivir con nosotros, que esté atenuado, por supuesto, que las vacunas son y seguirán siendo importantes también. Así que a mantener la calma, esto no tiene por qué... Alarmarnos. Desesperarnos, alarmarnos. Y siempre también, como lo que siempre mencionamos, Yoconda, en los medios de comunicación, informarnos por medios oficiales. Por supuesto.